Un flow normal, con el tumbao' de Pedrito Navaja, la baby solita se baja, con los chacales que rajan, de eso ninguno trabaja, la tierra de Durango y Rubén Blake, aquí nadie está en off, todos estamos en play, no me ronques si hasta tu novia es un fake. Pa' lo eres fuck you, su baby me gritan I love you, tan elevado todo me, you, tú solo me roncas por YouTube, no están a mis niveles, yo estoy rodeado de mujeres, vivo mi vida en hoteles, me piden las tus 100 cocteles, yo estoy más loco que ver. Pa' lo eres fuck you, su baby me gritan I love you, tan elevado todo me, you, tú solo me roncas por YouTube, no están a mis niveles, yo estoy rodeado de mujeres, vivo mi vida en hoteles, me piden las tus 100 cocteles, yo estoy más loco que ver. Tengo funda, nunca, tengo una glo' que te tumba, zumba, pa' la bebé tengo rumba, pumba, anda buscando el timón, que tiene la hierba y el blon. Tengo residencia en el Chera, andamos sumando, qué pena, me gustan las chamas, chamas, pero en verdad me matan las parceras. No soy del gueto, pero lo controlo, si piden un feeling yo mismo lo enrolo. Estoy empapado de la calle, no tengo que darte detalles, yo hago que tu novia falle, y que la amiguita se calle. Controlo el Tussie, Molly, igual me ven en los flyers. Gastón, compro, tengo la baby que quiero, tú puedes roncarme, bro, pero tienes que comer primero. Gastón, compro, tengo la baby que quiero, la música pa' mí es un hobby, no lo hago por el fucking delay. Palo, eres fuck you, sus babies me gritan I love you, tan elevado todo en mi view, tú solo me roncas por YouTube, no estás a mis niveles. Yo estoy rodeado de mujeres, vivo mi vida en hoteles, me piden las tus 100 cocteles, yo estoy más loco que ver. Palo, eres fuck you, sus babies me gritan I love you, tan elevado todo en mi view, tú solo me roncas por YouTube, no estás a mis niveles. Yo estoy rodeado de mujeres, vivo mi vida en hoteles, me piden las tus 100 cocteles, yo estoy más loco que Belen. ¡Gracias por ver el video!